que hermoso ese ese árbol de flores amarillas como se llamará allí hay otro van soltando las hojas como los pétalos pero se ve hermoso ese de ese arbolito qué belleza otro y 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 sean las condiciones y si hay mucho vehículo en la vía por ejemplo ahora rindió porque había muy pocos carros aquí ya estamos ingresando a la zona donde está la iglesia principal si este es el instituto estrada colegio público de acá de uno de los creo que 45 colegios públicos que hay en en el municipio en esta zona el parque principal y algunas calles de de este municipio son muy bonitos muy muy bonitos es de clima templado tirando a hacer frío bueno a ver si me acuerdo cómo es que se sube aquí así creo que es por acá o en la siguiente no es en la siguiente cuadra sí es en la siguiente acá se supone que hay un jardín botánico que no sé si ya estará funcionando hace varios años cuando trabajé aquí por unos meses ese jardín botánico estaba cerrado pero ahora parece ser parece ser que está abierto vea observes en estas calles de esta zona central ahorita cuando ya aquí ya estoy llegando al parque principal por eso digo que este municipio creo para mi gusto que es el que tiene el casco urbano más bonito de los 14 municipios que hay en el eje cafetero o por lo menos de los 12 municipios que no forman parte del área de los 12 de los 11 municipios que no forman parte del área metropolitana de pereira si miren por ejemplo este aspecto colonial de esta zona la iglesia principal acá tenemos la iglesia principal estas calles son muy bonitas están muy bien las casitas muy bien lindas evocando pues aspectos de antaño por eso es que considero a este municipio creo yo que este municipio en su casco urbano así como lo dije ahora sería el el que más me gusta así hay otros como ministra todo creo yo y pueblo rico que tienen en cuanto a naturaleza pueden tener de pronto unos paisajes aparentemente un poco más bonitas pero este municipio definitivamente es muy muy bonito si aquí voy a parar voy a parquear la moto acá y voy a mostrar algo si yo trabajé aquí cuatro meses hace más o menos seis años un poco más de seis años en el colegio público que mencioné allí ahorita que se llama el instituto de estrada ahí trabajé más o menos unos cuatro meses y luego me pidieron la plaza acá tenemos toda la zona del parque principal observen por ejemplo esta calle si es una peatonal cultural no se queda claro el nombre pero miren lo bonita que es esta peatonal si lo que es él como es que es el las escaleras las viviendas que la rodean si y un aspecto muy bonito está muy bonito entonces estos son los atractivos que tiene el municipio de marsella entonces para los que no conocen y bien van a venir al eje cafetero concretamente a risaralda y este es el municipio más bonito en su en el casco urbano que tiene el departamento sí pero hay varios varios municipios sí que son muy bonitos y que vale la pena conocer tanto acá en risaralda como en el quindío y en el departamento de caldas si aquí se puede apreciar vea toda esta calle si con estas luces y todo eso sí y allí finalmente tenemos el parque principal lo voy a a registrar y con eso finalizó por lo menos esta parte ya ahora miraré si de pronto registro algo más si allí tenemos vea toda la zona del parque principal esta que aparece acá hermoso este árbol este parque lo remodelaron hace unos años no estaba así vea toda esta zona de de locales y todo esto y allí se encuentra la casa de la cultura que es la que mencionó sí que es considerado un patrimonio cultural del departamento y es que efectivamente es muy bonita si esa casa la no está abierta de hecho la abren para el público por lo menos como para que se pueda mirar el interior si lo abren sí como para conocer entonces yo creo que ahora registraré pero eso es lo que hace que este municipio sea bien bonito sí el parque principal está relativamente bien aquí está la alcaldía municipal sí y por acá tenemos monumentos sí a próceres a personas importantes de de la historia del país de la historia de esta región y la iglesia principal de la mar de Marsella sí entonces ahí ya se sabe por qué este municipio realmente es un atractivo turístico de esta región de la región de la región de la región ¡Gracias!